La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Entonces, eso fue creciendo Y el 8 de marzo de 2015 Reflotamos nuestra fomento En el local de feria que gentilmente y muy amablemente Nos prestó nuestra querida Jenny Desde ese comienzo han estado con nosotros Los técnicos Raquel Fernández Que es nuestra técnica social Y Leonardo Rodríguez Que estuvieron desde el comienzo Para armar todo lo que era la fomento Que llevaba muchas cosas Junto con la escribana Y voy a hacer una anécdota cortita Estábamos trabajando Nos reuníamos en el local de feria Y no teníamos un lugar Una sede No teníamos un lugar propio Y a mí se me había ocurrido pedir La sede de José Ignacio Que para los que son de acá La deben de conocer Está muy derruida más allá Por la ruta Anduve atrás de todo Pero era imposible Y un día Estaba conversando con un vecino y amigo Y me dice Dígame María ¿Y por qué no hacemos la fomento Ahí atrás del destacamento? Hay algo que pedir No sé cómo es Pero ahí está cerca de todo Y yo lo miro y le digo ¿Le parece? Como que lógico Si era del ministerio Yo qué sé Pero ya me empezó a germinar Y eso Ese socio Fue Ariel Rodríguez Que está allá presente Tomando unos mates Y que siempre ha estado desde el comienzo Y la señora esposa De él Fue nuestra primer secretaria Muchas gracias a los dos Así comenzó Por una idea La fomento Comenzó con una idea Primero con un susurro Y siguió Después con una idea Que nos dio Ariel Que eso creció tan vertiginosamente Porque les estoy hablando Todo del 2015 No vayan a pensar Que pasaron años Desde que inauguramos El 8 de marzo Hasta que él dijo eso Y hasta el 30 de diciembre De 2015 Que yo entré corriendo Al ministerio del interior En Montevideo A presentar La carpeta Con Para pedir el comodato Y le pasé por mail Porque llamé a Fernando Y le dije No puedo clonarme No llevo los dos lados a la vez Te lo paso por mail Y mañana Aunque sea 31 Que alcanzo la carpeta Entró la carpeta Del presupuesto participativo Así que Vertiginosamente Desde una idea Trabajando juntos Esto fue posible Como siempre digo Si nos unimos Y todos aportamos ideas Las podemos concretar Y llegar a esto Lo que hace 10 años Aquel susurro Era algo impensable Totalmente impensable Que no dije el nombre Del técnico Pero lo voy a decir Néstor Camejo No sé dónde se escondió Pero él se esconde Allá atrás Ese fue el susurrador Y hoy está con nosotros Gracias Camejo Quiero pedir Un Un permiso A ustedes Para agradecer A mi familia A Piero que me aguanta Este Porque a veces Hay que aguantarme Y También Están mis hijas Está Andrea Está Luisa La mayor Y está María Andrea Está mi nieta Agustina Que no la veo Y también Un bisnieto Dieguito Más tarde Llega mi hijo Con los otros nietos Así que Disculpen Que les haya pedido Pero para mí Es muy importante Que me acompañen Amigos Y familiares Está mi hermano Primos Este Que algunos son parte De este fomento Tanto mi hermano Como un primo Bueno Lo que tengo que decirle Es solamente Gracias Tengo más escrito Pero la verdad Que no puedo decirle Más nada Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Tengo que decirle Tengo que decirle Tengo que decirle